9 años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Este mes de marzo iniciarán ya con las supervisiones a los portales de las municipalidades, esto buscando que haya transparencia en ejecución, así lo dijo la licenciada Cecilia Isabel Aguirre. Es correcto, en el mes de marzo iniciamos nosotros la supervisión en los portales de las municipalidades, mismos portales que obviamente son parte de la responsabilidad de nosotros y dentro de la ley de acceso a la información pública, el artículo 10 que es la información de oficio, nos obliga a poder supervisar y ver la transparencia con que las municipalidades manejan esta información que responsablemente les corresponde. Ahora, en tema de las municipalidades, licenciada, se hablaba de portal propio y portal de ANA, ¿están realizando los dos portales siempre? Sí, la municipalidad reporta los dos portales, en efecto, estamos revisando la asociación de municipalidades y el propio portal que cada municipalidad tiene. ¿Continúan ustedes con la capacitación personal que está en estas oficinas de acceso a la información? Bueno, de hecho sí, se está retomando, pero nuestro proceso de formación en materia de acceso a la información pública en este 2023 va con enfoque a los ciudadanos, considerando que del 2020 al 2022 todos los empleados municipales fueron capacitados, es decir, están ya listos para otorgar la información como la ley ordena y este 2023 son los ciudadanos los que van a ser formados en materia de acceso a la información pública. ¿En caso de las municipalidades que hayan cambiado personal, qué hacen? Bueno, también vamos a estar coordinando para poder fortalecer las capacidades del personal nuevo.